Bien, buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Servio Escalante, están ustedes en los cursos de mi empresa propia. De acuerdo a nuestra publicación, hoy tenemos un tema interesante que son diferentes herramientas que podemos encontrar en internet justamente para aumentar las ventas en nuestros negocios, ¿correcto? Voy a hacer un pequeño resumen de todas las cosas que vamos a ver en las próximas tres horas de clase y de qué manera les van a servir estas herramientas para diferentes tipos de clientes, para diferentes tipos de negocios, ¿correcto? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de unos diez minutos y luego empezamos en la clase en sí. Ok. Bien. Muchos de ustedes van a vender productos, algunos servicios, algunos van a vender empresas, algunos van a hacer el tema de exportación, otros el tema de importación y para cada uno de ustedes existe una herramienta que les puede servir, o varias inclusive, tanto para vender como inclusive para que puedan cobrar a sus clientes. Entonces, vamos a hacer un poco de eso en clase y con ejemplos tangibles. Número uno, muchos de ustedes que van a vender productos locales o que van a exportar, como el caso de usted, deberían animarse a tener una página de comercio electrónico. Y el día de hoy les voy a explicar a detalle el funcionamiento de varias plataformas. Una de ellas es Shopify, con la que se trabaja. De hecho, nosotros tenemos una página que se llama Meptrade, que se dedica justamente a exportación, justo de mi empresa propia, que está dentro de la plataforma de Shopify. Vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver cómo se configura, cuáles son las características, cuáles son las ventajas, desventajas de este sistema. De repente, algunos quieren también vender productos por internet de alguna manera, pero no necesariamente usar un sistema de comercio electrónico, un sistema en el cual ustedes tengan que pagar, sino simplemente que la gente ve el producto, haga un pedido tipo delivery y la mercancía se envíe. Y en ese caso, vamos a utilizar otra plataforma que se llama Wix, usando un caso real. Nuestra tienda justamente llamada Mepestor, que se dedica a la importación de productos y la venta a provincias. Entonces, son dos casos adicionales. Y para, digamos, personas que están interesadas en de repente vender ya a un nivel más profesional, hay páginas que se trabajan en plataformas como WordPress, como WooCommerce, que justamente vamos a también desarrollar acá en la clase. ¿Correcto? Ahora, no todos están obligados a tener una página web. Alguno de la clase de repente quiere vender productos, quiere vender alimentos, tener un restaurante, un salón de belleza. A ver, ¿qué negocios tenemos en clase? ¿Cuál es su nombre? Marilu. ¿Qué negocio piensas poner, Marilu? ¿O qué negocio tienes? ¿Perdón? Ok, demolientes. Ok, ya. Pero más adelante hacerlo una suerte de cadena, me comentaste, ¿no es cierto? Ok, entonces, tú sabes de que hay páginas como Groupon, Cuponatic y otras que también trabajan con el tema de venta de comida a domicilio. No sé si lo has visto o por ahí. ¿Alguno de ustedes ha visto Groupon o usado Groupon? Entonces, ¿qué hace Groupon, por ejemplo? Imagínate que, aparte de tu público, digamos, base, también puedes orientarte a otro público de nivel, entonces, económico alto, que quiere probar un producto, digamos, que tradicionalmente ha sido popular, pero de una manera mucho más elaborada, con mayor valor agregado. Y entonces, en este caso no van a ir al carrito, van a querer que así es. Entonces, una opción es una página web, también, pero otras opciones de publicidad y de venta es justamente usar los sistemas como Groupon, Cuponatic o Fertop, en los cuales nosotros tenemos una cuenta con Groupon, vamos a explicarle cómo funciona, en la cual usted pone un precio con descuento, obviamente, para que Groupon ponga la oferta. Groupon, obviamente, como un porcentaje por el servicio y la ventaja es de que le llega a miles de personas. Entonces, si bien es cierto que cuando vende el producto no gana mucho la primera vez, porque casi lo vende el costo, la idea es que se difunda la marca. Entonces, esos clientes que compran por primera vez a precio y costo, se conviertan en clientes regulares. Entonces, vamos a explicar, nosotros hemos trabajado con Groupon el año pasado, con los cursos de mi empresa propia, tenemos los modelos de contrato, las comisiones, para que ustedes vean cómo funciona este mecanismo, que también puede ser una alternativa para muchos de ustedes. ¿Alguno de la clase quiere vender, de repente, en una página y que le paguen con tarjeta de crédito? Aquí tenemos, en el caso de los discos, ¿no es cierto? Y en ese caso, la mejor alternativa para usar todas las tarjetas de crédito, Visa, Master, Caramerican Express es Paypal. Entonces, vamos a usar nuestra cuenta de mi empresa propia para usar el Paypal. Y hay dos formas de usar Paypal. Una es que tengas una página web en la cual la gente compra con Paypal, pero la otra, por ejemplo, es, imaginemos usted que quiere exportar, usted tiene un pedido. Entonces, el pedido es por, digamos, 1.500 dólares. Entonces, en vez de que se haga una compra por una página web, usted emite una factura, emite un invoice. Ese invoice le llega adelante, le llega al cliente, el cliente entra con tarjeta de crédito, hace el pago con Paypal y usted después hace la entrega de la mercadería. O sea, tiene varios mecanismos. Adelante, por favor. Tiene varios mecanismos. ¿Tiene una cuenta de Paypal? ¿Ah? ¿En qué es necesario que tenga una cuenta de Paypal? No, no es necesario que tenga una cuenta de Paypal. Puede pagar directamente, pero es recomendable que se cree uno en ese momento para que se pueda mantener el rastreo de la operación. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la mayoría lo tiene, ¿no? En Europa todos también lo tienen. En Perú también mucha gente ya lo utiliza. ¿Correcto? Y así como Paypal hay otras alternativas adicionales. Por un tema más que monetario, de marketing, muchas empresas están utilizando aplicaciones para celulares. Empresas de taxis, por ejemplo, lo utilizan. Restaurantes lo utilizan. ¿Qué otro tipo de negocios ustedes han visto que utilizan aplicaciones para celulares? ¿O a quiénes de ustedes de repente les puede interesar una aplicación para celulares? A ver, pensemos. Gracias.